Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. Estamos con La Chisma, hoy es jueves y bueno, pues tenemos muchas informaciones para todos ustedes. Recuerden que en la mayoría de las ocasiones este contenido se segmenta y se sube a mi canal secundario en privado con Anika. También estamos subiendo casos en El Coven de las 3M donde mientras me maquillo les voy narrando historias de un terror de verdad a la máxima potencia, ya sea misterios, ustedes saben todo tipo de cosas paranormales y otras palabras que no quiero mencionar. A ver si al fin monetizo mi contenido porque todos mis videos, mi amor, YouTube me los corta. En audio lo tenemos disponible en 7 plataformas de podcast y bueno, pues ya saben, estamos siempre en YouNow transmitiendo para ustedes 24-7. De hecho, hoy los invito a que nos acompañen ya que vamos a estar pasando La Casa de los Famosos en su segunda temporada. Hoy es una gala muy importante ya que vamos a conocer quiénes son los nominados de esta semana. Y en la madrugada, exactamente a las 3 de la mañana, vamos a estar pasando All Stars 7 que finalmente hoy verá a la luz por Paramount Plus con una premiere espectacular con dos episodios en una misma noche. De manera diferida, vamos a volver a transmitir el All Stars en un horario pues ya más de comodidad para todos durante el viernes. Pero si el estreno a las 3 de la mañana en la madrugada también lo vamos a estar pasando. Y bueno, comencemos con las informaciones y se ha dado a conocer a través de WowPresent Plus que se ha hecho un casting, un llamado abierto para la primera temporada de Drag Race Suecia. Mi amor, lamentablemente esto ya se está armando un fenómeno global y digo lamentable porque es que hay tantas ya franquicias del reality que ya yo no sé de verdad cuál mirar, cuál no. Y de hecho hay muchas que yo no les voy a mentir, no he visto. No sé tampoco si esta sería una que yo llegase a ver, pero bueno, qué bueno por las personas de ese país que van a tener su propia franquicia. Espero que de verdad sus 10.5 millones que tienen en la población, pues una gran cantidad sean miembros de la comunidad nuestra y disfruten tener su propio Drag Race. Pero si ya se ha hecho el llamado y es de verdad curioso porque no hace tanto tiempo atrás ellos estaban anunciando en WowPresent de que iba a salir el de Bélgica. Y miren, así ya de un solo zarpazo de la nada, pues ahora también sale la noticia de este llamado abierto para castear gente para el Drag Race en esta primera temporada que se va a grabar en Suecia. Así que ya saben, otra franquicia más de Drag Race. Ahora va a ser Drag Race Suecia y seguimos esperando Drag Race México. También andan por ahí algunos comentarios en redes que esta semana, según por ahí aseguran, de hecho, para ser más precisos, en el día de ayer se comenzaron las grabaciones de RuPaul's Drag Race temporada 15. Ya aseguran que hay un cast, hay mucha gente nombrada y mencionada en redes sociales y supuestamente pues ellas serían las escogidas porque ya están ausentes de sus redes. Algo que no creo yo a estas alturas es ya un indicio de que una persona ausentada es porque está haciendo un reality. Tú te puedes ausentar ya sea por un respiro temporal, por tu salud mental o porque estás en otras cosas. O porque te fuiste, no sé, a Marte o a la luna de vacaciones. Como mismo tú sí puedes estar grabando un reality show y aún así seguir posteando cosas. En primer lugar, porque hay aplicaciones y hay servicios dentro de las plataformas que te permiten programar contenido. Como también es muy común hoy en día, sobre todo cuando ya la gente ganan rápidamente popularidad y crecen sus números en redes. Hay personas que contratan a alguien que le maneja sus redes. Lo vemos por ejemplo en la casa de los famosos que todo el mundo sigue posteando porque tienen a una persona encargada de postear por ellos. Así que nunca en la ausencia o una excesiva presencia en redes significa que una persona esté o no participando en un reality. Porque tú te puedes perder porque estás en un reality y como mismo puedes estar muy presente y aún así también estar en un reality. Pero bueno, sí ya se habla por ahí de un cast. Yo la verdad estuve mirando algunos de los nombres, no reconocía a nadie. Yo también he estado un poco enajenada de la escena drag en Estados Unidos porque en los últimos tiempos me he preocupado más por conocer y por digamos que relacionarme más con dragas. Por ejemplo, hispanas, gente nuestra, ya sean españolas, chilenas o mexicanas. Y entonces es como que sí le he perdido un poco la pista a las dragas de acá del país donde yo he ofrecido, no? Pero bueno, eso no quiere decir de que no sean gente talentosa, que no tengan las cualidades y veremos poco a poco qué más se va conociendo de todo esto. También en el día de ayer estaba supuesta a salir al menos ya oficialmente en redes porque ya esto se grabó hace varios días. La final de esta primera temporada de Iconic Drag Fashion Week. No sabemos qué pasó. Estaba supuesto estrenarse creo que a las 9.10 de la noche. El capítulo nunca llegó a ver la luz. Algunos por ahí aseguran que se debió a otro escándalo en el que se sigue viendo envuelto este reality. Y bueno, pues entonces sea por eso o no la razón, al parecer ya sí está programado para que el estreno sea esta noche. Creo que a las 10. Así que si a alguien le interesa ver la final de Iconic Drag Fashion Week, ver bien pues ya por sus propios ojos quién ganó, qué sucedió, lo que pasó. Pues creo que esta noche sí va a salir. Y el escándalo pues al parecer viene de una agencia de publicidad que maneja talentos. En este caso todas las chicas de RuPaul que estaban supuestas a participar en Iconic. Y creo que se llama la agencia Industry Gags o algo así. Y ellos hicieron un press release donde ellos están pues literalmente cortando todo tipo de digamos que relación, negocio o digamos que cualquier tipo de conexión entre ellos con Jorge Bravo y su programa. Ellos aluden de que ellos pues comprenden que en todos estos años emergen nuevos artistas, nuevos proyectos, nuevos compromisos con los que ellos pues ya han trabajado exitosamente. Como mismo puede suceder que se dé un tipo de situación en la que ambas partes no lleguen a un acuerdo o no haya responsabilidad o no termine en buenos términos. Y ellos aseguran que este ha sido el caso con Clap Clap Productions que es la casa productora que maneja Jorge. Y si ellos aseguran de que por parte de un incumplimiento y así lo aseguran de Jorge Bravo en cuanto me imagino sería a términos de alojamiento o de pago o de firmar contratos. La cosa es como que más que nada creo que lo que a la agencia le está molestando es toda la mercadotecnia, la publicidad y el advertisement que se ha hecho utilizando a las figuras que ellos, al talento que ellos representan cuando en realidad no había pues algo definitivo firmado, un contrato de por medio válido. No hubo digamos que literal un dinero. En otras palabras que esta agencia está muy brava y si piensan al parecer tomar algún tipo de acción. No sé si sea pública en redes o pueda incluso llegar a ser legal contra Jorge por estar pues promoviendo y anunciando eventos y apariciones cuando estas no habían sido contratadas y no habían sido pagas. Otro escándalo más al parecer no deja de llover en la casa de Jorge Bravo más adentro que afuera pero bueno solo está ahí la noticia para que sea de conocimiento de todos ustedes. Ha empezado otro reality show no recuerdo muy bien el nombre luego se los voy a compartir por redes pero es como Next Drag Queen Models o algo así tiene un nombre por ahí si mal no recuerdo. Y bueno pues ya saben a los amantes del drag si quieren consumir mucho 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 contenido ahí tienen otra propuesta hace poco les hablé del Durango Drag Project y bueno pues ahora tienen otro que también va a estar ahí disponible para todos ustedes. Y Gia Gang vuelve a recibir otra arrastrada en redes siguen las polémicas con el drag con que ya finalizó fue un fin de semana y aún se sigue discutiendo del tema y si pues como ustedes saben Gia cada vez que abre la boca el 99% de las ocasiones es para de verdad cagarla. En esta ocasión pues esta diva ha hecho un comentario poco favorecedor hacia ella en redes sociales donde asegura de que en el drag con hubo de todo menos glamour obviamente muchas personas se lo tomaron personal varias chicas de drag race se fueron contra ella tanto directamente en el tweet como en post propios que hicieron desde sus respectivas cuentas y incluso es como que al parecer como que Gia ve de que la reacción que ella quería lograr pues la obtuvo porque la gente si se fragmentó y le tiró mucha mierda entonces como que ya dice me dio resultado vamos a seguirle dando y así siguió posteando y puso una foto de ella pues muy tú sabes en modo full glam y dijo esto es lo que glamour luce así luce el glamour la gente se ha estado burlando incluso se puso a tomar imágenes de ellas viejas sobre todo de cuando ella grabó su temporada la temporada 6 como diciendo que o sea nunca olvides de donde tú viniste y si se ha hecho pues toda esta controversia y es como que a veces también luego de que encendemos el fuego salimos a correr luego nos victimizamos y entonces ya lo toman baja porque me atacan porque si soy una chica trans y no usted puede ser lo que usted sea usted se puede identificar como hétero como trans como lesbiana como gay como lo que usted quiera usted se puede identificar como una batidora pero si tú la cagas mamita aguántate para tu perra arrastrada si es que te la merece y en este caso se la merece porque si se hace un poco feo que un evento como drag con donde no solo estuvieron dragas americanas sino también canadienses hispanas europeas literal de todo el mundo alguien venga a juzgar que si hubo o no glamour dentro de la convención al final del día el drag evoluciona ya este modo full fish y que muchas como por ejemplo yo hemos defendido y protegido por tantos años ya no es algo que a huevo tiene que estar presente en algún evento si usted quiere ser glamourosa sea glamourosa está bien se les respeta pero no puedes irte por la manera o el aspecto en que cada quien quiera presentar su drag ante sociedad ante el mundo el drag hoy es variado hay demasiadas propuestas gente con cosas súper inteligentes un drag político desde el punto de vista de imagen así como también prometedor con propuesta hay gente que se va por diferentes vertientes variantes y variantes que son sólidas válidas y están bien de todas formas es como que esto siempre yo creo que va a ser una guerra que no va a terminar es como por ejemplo en algún momento alguien dijo de mí de que mi drag no le decía nada o no le era relevante porque era muy digamos como que old school o muy fishy o muy glamour o muy aburrido defendiendo su propuesta que es un poco más vanguardista entonces es como que no se crean a veces estas guerras se dan de parte y parte pero yo por ejemplo si creo que es muy responsable que Gia se burle así de la gente que fue a la convención y que si hubo o no la presencia de glamour que si este estuvo ausente que si nunca llegó porque al final está bien si eso es lo que tú defiendes en tu drag pues entonces síguelo llevando adelante quédate orgullosa de tu propuesta muestra al mundo para eso tienes tus propias redes sociales pero no le cagas el paro a la gente por la forma en la que se quieren presentar ante el mundo si a mí me sale de mi bollo llegar al drag con una servilleta y nada más así voy a llegar porque así quiero llegar y hay alguien allá afuera que va a adorar mi propuesta le va a encantar por minimalista por atrevida o lo que tú quieras decirle y mucha gente le va a gustar como mucha gente lo va a odiar como mucha gente como me ha pasado a mí va a encontrar el glamour de Gia aburrido old school que ya pasó de temporada entonces hay para todos los gustos pero bueno al final que quería la señora atención y la recibió y como vio que le dio resultado pues ahí sigue cagando el palo y lo seguirá haciendo hasta que en dos o tres días o una semana este tema ya muera como siempre sucede señores y cuantas cosas han pasado en la casa de los famosos ustedes de verdad si no están viendo el 24 7 sin censura se están perdiendo el jugo el real porque les digo la gente de telemundo es bien cabrona ellos te están pasando lo que quieren que se tú sabes se muestre y que es como que pretenden que hay una imagen de comunidad donde de vez en cuando se jalan los pelos pero aún así todos están en paz y no señores en la casa se están dando perros troncos gigantescos de encontronazos de peleas señores en la casa al punto que cada vez que sucede una bronca de esta muy grande automáticamente las cámaras se van a la piscina o a una habitación o se van al cielo o al jardín pero aún así uno sigue escuchando y si te digo que si se están dando broncas gigantes las cuales telemundo en sus galas de 7 a 9 que pasa en vivo no está transmitiendo o llevándola al público porque si mucha gente no está viendo el 24 7 así que si ustedes se quieren perder lo que telemundo no te muestra en las galas de 7 a 9 cada día de lunes a viernes y ahora también los domingos tienen señores que estar pendiente al 24 7 porque ya les digo están vetando mucho contenido jugoso que gracias a dios los que si estamos pegados en el 24 7 lo podemos ver lo están vetando de las galas de los resúmenes diarios que hacen hoy es un día muy importante hoy es día de nominaciones y en estos días pues ha pasado muchas cosas como ya quizás todos sepan Mayeli fue la primera eliminada yo me quedé sorprendida yo pensé que todo México iba a votar o sea para que Mayeli se quedara yo la verdad siempre tuve fe que a lo mejor por lástima Puerto Rico que es muy fuerte votando iba a dejar ir a Osvaldo porque el señor está el pobre como el viejo Lázaro con las muletas que no puede ni caminar nomás le faltan los perritos que le laman las heridas pero el punto es que yo pensé que por lástima que por pena ajena la gente iba a sacar a Osvaldo por la situación que tiene el señor pero no como yo he comentado ya Puerto Rico es muy fuerte se lo toma muy en serio muy a pecho ellos son de verdad muy fervientes con todo este tema de competencias y votaciones y nada Puerto Rico votó salvó pues por mucho a Tony Laura obtuvo el doble votos en contra de lo que recibió Tony así que Laura al parecer si va a necesitar un poquito más de apoyo porque en público creo que anda un poco débil pero bueno ya la cosa estaba entre Osvaldo y Mayeli y creo que por un 5% de diferencia pues Mayeli fue la que obtuvo más votos para que se fuera porque aquí votas para sacar y nada pues Mayeli fue la primera eliminada ella en los primeros días creo que en el primer día luego de haber sido eliminada todavía no tenía su teléfono pero ahora que ya Mayeli tiene su teléfono y ha visto todo el desmadre que pasó ella ha hecho fuertes declaraciones dice que se siente traicionada por Osvaldo Ríos de que ella cree que Niurka es muy temida en la casa que la gente no le enfrenta porque le tienen miedo y bueno creo que también una de las razones por la que también a lo mejor la gente votó mucho por Mayeli fue por el comportamiento quizás debido a nervios que ella tuvo en sus últimas horas dentro de la casa como llegar a decir por ejemplo que todos eran unos pobres que se estaban fajando por unos murosos 200 mil pesos yo creo que si esa actitud de las últimas horas dentro de la casa que Mayeli tuvo a lo mejor fue lo que le pateó la jaula al público yo pensé que como mexicana porque en este tipo de programas a veces si el público se divide mucho por apoyar al que está representando a tu país ella iba a quedar salvada pero no señores nadie pudo con el poder puertorriqueño y nada pues Mayeli ya se fue a la verga ya tiene su teléfono ya regresó a redes si ganan porque si está diciendo cosas bien jugosas y automáticamente pues cuando se da toda esta noticia de la nominación espontánea pues Nacho ni corto ni perezoso fue el primero que utilizó este poder le dio tres votos en contra a Brenda y dos a la vikinga así que supimos ya de hace días que tanto Brenda como la vikinga ya automáticamente llevan votos en contra hoy es que el resto de la casa los otros 15 quedan 16 ya Nacho votó son los otros 15 van a votar pues desde anoche de hecho están votando creo que ya terminaron las votaciones pero hoy vamos a conocer cómo quedan finalmente las nominaciones y bueno ya veremos durante la semana quién se va salvando y quién se va finalmente contra el público el viernes el líder salva uno el domingo lo salvan todos los compañeros de la casa y bueno pues ya de ahí si quedan los que se van a voto popular y si ahí ya se ve como la casa se está segmentando se ve que está Laura y sus esclavas se ve que está un grupito de hombres que están en el pedo del ejercicio hay un grupito de hombres con mujeres y hay como que yo diría básicamente unos tres grupos Laura con sus esclavas el grupito de hombres y el grupito de todos mezclados que están como que quizás usando un poco más la cabeza diga Seibón, Natalia, Niurka, Salvador, hasta Osvaldo se ve un poquito metido dentro de todo esto y bueno pues si ha habido mucha controversia a Nacho lo están tildando de asqueroso que no se sabe si es que él tiene malas costumbres de verdad o lo hace como que por venganza por el trato que le han dado sus compañeros en la casa pero todas las sobras de las fiestas las ha estado mezclando todas con platos babiados de lo que cada quien dejó y ha preparado con eso comida recalentada que le ha servido a los compañeros mucha gente en redes lo ha estado atacando de asqueroso también se pudo ver que es cierto quizás como él cae mal si hay gente que se expresa bien feo de Nacho hace poco vi a Potro burlándose de que si era un gordo de que si tenía celulitis y si hizo comentarios un poco despectivos es que a cada rato ahí si la cámara creo que la quitan a huevo para evitar que a estos pendejos los cancelen porque a veces si dicen cosas fuertes ya estuvimos hablando por ahí a uno que se estaba refiriendo de manera despectiva a alguien llamándole sidoso luego tuvimos a otro que no voy a decir nombre porque yo tampoco quiero provocar cancelaciones pero luego tuvimos a otro que estuvo tú sabes como utilizando la palabra negro y no en buena manera es como que si hay dos o tres gentes que yo creo que eventualmente la gente de afuera va a descubrir que no se expresan de una manera correcta o que tienen un comportamiento errático y le van a dar con todo quienes irían hoy a nominaciones según lo que yo creo yo creo de que hoy predominantemente van mujeres a mí me están diciendo las cartas que hoy predominantemente va a haber pura mujer creo que el único hombre probablemente que vaya a estar ahí va a ser Nacho porque la casa le sigue dando con todo Nacho de que va va pero creo que Nacho se va a ir con pura mujer y creo de que va a salir probablemente si Nacho queda y no lo salvan yo creo que en esta semana Nacho si se va a ir porque también aunque ustedes no lo crean se ha provocado sobre todo porque la conductora le tira mucha mierda a Nacho la conductora que debiera estar neutral la Jimena en el estudio ella se encarga pasivo agresivo de tirarle mierda y yo creo de que si tanto adentro como afuera hay un consenso de que si a Nacho lo quieren fuera pero bueno todo puede pasar de todas maneras Laura y Niurka se jalan las greñas todos los días se aman, se odian, se escupen la cara pero por lo menos creo que Niurka es la única que de momento está hablándole de frente a Laura y al mismo tiempo la aconseja, la ayuda, le dice mami ponte más activa, lava tu platito, agarra tu agüita, tu soda estás muy mandona y entonces también hoy de hecho Niurka tuvo bien temprano cuando se estaban despertando una conversación con Laura y le dijo abre los ojos, no seas pendeja porque esas que tú llamas tus hijas eso ahí, eso es falso, eso es montaje despierta niña yo no sé de qué manera Niurka pudo meterse en la cabeza de Laura que si le dio a entender de que todas estas millenials como las llaman Niurka, las arañitas están utilizando a Laura y Laura fue a la mesa, se puso muy triste le estaba contando a Natalia de que a ella le han hecho cosas horribles por eso, por confiada, por entregada ella contó de que en Miami contrató a una persona para que le manejara los bienes que ella tenía que este hombre la estafó les robó todo le dejó una deuda millonaria con el IRS que luego llega a México, contrata a otro le hizo lo mismo, como que literal ella ha tenido problemas económicos serios y grandes por confiada y por entregar diligencias de sus cosas personales a terceras personas que la han engañado y la han estafado de hecho incluso comentó que en México ese asistente que contrató que le robó por él, ella perdió literal cada peso cada centavo de todo lo que ella había hecho cuando estuvo trabajando en Televisa y entonces Niurka yo creo de que aunque ella sabe que ella y Laura son fuertes y que de verdad se van a seguir fajando y se van a seguir jalando las greñas yo creo que en el fondo Niurka también está tratando de cierta manera de cuidar a Laura ¿por qué Niurka está cuidando a Laura? aunque se fajen, se odien o se amen porque Niurka sabe y todos nosotros sabemos vamos a ponernos la mano en el pecho que el rating de ese programa lo están dando ellas dos si Niurka sale o Laura sale ese programa se muere entonces yo creo de que Niurka aunque pueda tener las diferencias que tenga con Laura yo siento de que Niurka también la aconseja y le dice la verdad en la cara para que Laura despierte y pueda entonces así Niurka garantizar que ella siga avanzando en la competencia con una rival fuerte que las dos dan contenido crean controversias y si, si se viven fajando pero por lo menos creo que aunque se fajen Niurka trata de despertar a Laura porque yo también creo de que estas pendejas las hijitas, las esclavas las escuincles yo también creo que lo que están es aprovechándose de Laura aunque Laura no es pendeja porque Laura sabe de que las esclavas tienen sus 5, sus 4, sus 3 millones de seguidores afuera en las redes entonces Laura dice bueno, tengo a mi público fiel de 30 años pero puedo aprovecharme del público de estas pendejas yo creo que al final todos se benefician de todos esto es un relajo yo a quien si ya tengo aquí entre ceja y ceja que no soporto es al líder de la semana al Lalo al Eduardo se me hace un hombre bien mierda bien mustia tú sabes lo que nosotros conocimos después que Lalo ganó el líder de la semana Ivonne reveló de que ella fue amante de Lalo por 6 años algo que ella y de verdad se lo aprecio lo mantuvo en secreto porque la única relación que Ivonne ha reconocido dentro de la casa es la que tuvo con Cerboni pero Ivonne cada vez que le preguntan por Eduardo siempre dice no somos cuates compañero es mi amigo pero la verdad es que si hubo una relación y lo que pudimos ver es que Eduardo es un pinche culero asqueroso Eduardo en primer lugar está en la casa jugando feo porque tiene una cosa y tiene de verdad un está en está en en cómo se puede decir empecinado en comerse el culo de la venezolana de la Daniela entonces la venezolana aunque es un poco habladurienta y a veces te irrita ella tiene principios la venezolana yo creo que aunque a mucha gente no le cae bien se está comportando correcto la venezolana sabe que entre Ivonne y Eduardo hubo hay o está pasando algo y la cosa es que la venezolana por respeto a Ivonne está evitando compenetrar o incluso llegar a relacionarse sentimentalmente con Eduardo y la venezolana si le dice las cosas a Eduardo en su cara le dice que es un un mustia que es un pendejo que es un huevón que es un descarado que es un diablo y aparte de eso ella está jugando en el juego pero este tipo él no ve las señales él no ve que Daniela lo ofende que le dice prácticamente disfrazado como que déjame en paz y el tipo si Daniela va al baño el tipo le cae atrás del baño si Daniela va al jardín el tipo le cae atrás del jardín Dios mío que hombre tan faldero mijo date cuenta pero encima de eso este hombre es una mierda señores en estos seis años que él se estuvo relacionando con Ivonne él nunca quiso de que la relación fuera pública no la reconocía no la representaba negaba que tuviesen algo sentimental incluso le decía a Ivonne si por ejemplo si iban a eventos ve tú por tu lado que yo voy por el mío incluso le llegó a decir a Ivonne de que él nunca pudiera tener una relación con una mujer con hijos o sea tú estás llorando y te estás victimizando que tú es esposa o tú es pareja no te ha dejado conocer a tu hija y tú como alguien que no ha conocido a su hija te atreves aún así a decir de que tú no quieres una relación con una mujer con hijo como diciendo que tú no quieres el bulto con el residuo tú nada más te quieres comer el bulto pero no quieres pensar en los mojoncitos que hay detrás el tipo es un must el tipo es un mierda el tipo es un mierda porque creo de que trató a Ivonne muy feo en la casa la sigue tratando muy feo y de verdad que este hombre por lo que yo veo es un mierda con las mujeres este es el tipo de hombre que debiera de verdad terminar a base de paja de por vida no se merece ningún bollo en su existencia él debiera tener cero bollo en su huevo porque es un hombre tan grotesco tan asqueroso es que no le puedo desear ni que se meta maricón porque sería hasta una ofensa a mi comunidad sabes lo que te digo pero si de verdad que lo tengo entre ceja y ceja no lo soporto me cae bien mal vemos gente ahora que empezaron con un ánimo por el techo como el Louie que se están apagando un poco vemos gente que era bien apagada que ya están despertando un poco es que la convivencia es de pinga señores es de pinga sobre todo recordando como siempre les digo que esto es un experimento social esto es algo para que los que están aquí traerlos acá y los que están acá elevarlos acá la semana de la esta prueba de la semana que empezó ayer para la comida se me hace demasiado débil pendeja aburrida fue muy tonta de hecho los que ven el 24-7 la prueba empezó mal la prueba empezó mal con el tiempo empezó mal con la botarga todo empezó mal muy fácil parece que la producción se dio cuenta y dijo estamos bien pendejos y trataron de endurecerlo ahora te dejan más tiempo en la silla rotativa ahora te obligan a que vayas en forma de L con la botarga para enchufar la pared pero tú sabes hasta la misma producción trae aquí un desbergue enorme el cumpleaños de julia fue anoche se lo celebraron con una buena carne asada brasileña un buen churrasco y nada llevan una semana señores y ya se siente que es un mes ellos están agotados como también nosotros afuera como siendo público ¿no? y nada pues así más o menos van las cosas por la casa de los famosos por ahora me despido les deseo a todos un excelente jueves y bueno pues como ya les estoy comentando vamos a estar todo el día en YouNow disfrutando de la casa de los famosos a las 7 hora mía acá en Miami comienza la gala de nominaciones por Telemundo la veremos hasta las 9 luego seguiremos pendientes a ver qué pasa después de las nominaciones porque la gente en la casa van a reaccionar y aquí estamos rezándole a Dios que nos dé las fuerzas para alcanzar hasta las 3 de la madrugada y ver la premiere de dos episodios de la séptima temporada de All Stars con esta edición de todas ganadoras los espero hoy es un día intenso cuento con ustedes vayan para YouNow que quiero verlos hasta que salga el sol porque mamá el All Stars ese va a demorar yo creo que nos van a agarrar las 5 o 6 de la mañana y cuidado no más así que aguantar perras porque esto es lo que nos gusta y no hay de otra los quiero mucho gracias por estar por favor suscríbanse regálenme su bonito like comenten compartan tenemos habilitado el botón de gracias para que puedas hacer tus donaciones a este canal sobre todo ahora que cada video me lo demonetizan así que ya saben bendiciones la pepo los quiero y nos vemos muy pronto y espero Dios mediante pueda ser en vivo bye bye